Un portafolio Ay, sí es cierto Ahí está, ¿cuántas piezas tiene? Este trae 100 cartulinas Es pura cartulina blanca, ¿verdad? Pura cartulina blanca, pero es de la marca Escribe Y esta sí viene completamente blanca Todas completas Aquí vienen lo que son las figuras Ajá Para las personas que les gusta hacer un tipo de decorado, las hojas La verdad es que está muy completo en cuestión de las figuras Estos son lo que son plumines mágicos Nada más que vienen a esta presentación de tres El blanco son los que despintan y estos son los que pintan Pero mira, ya cambia su presentación Y los colores están mucho más vivos Ajá Hola, hola mis queridísimos amigos Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Plaza Isazaga 151 Estamos con la tienda Papelería Ian Tiene ahorita bastante variedad de producto que queremos enseñarles Pero vamos a empezar con el recorrido para que ustedes vean exactamente cómo llegará la Papelería Para empezar, obviamente, esta es la fachada de la plaza Nosotros vamos a entrar y ustedes van a poder ver que Tanto los elevadores como la parte de arriba tienen toda su publicidad Recuerden que ellos se encuentran ubicados en el piso 3 En Isazaga 151 en el local 342 Vamos a pasar para que ustedes puedan ver el recorrido desde que entramos a la plaza Recuerden que podemos entrar normal a la plaza Y lo primero que vamos a hacer es buscar los elevadores Estas son las escaleras y los elevadores se encuentran en la parte de atrás de las escaleras Vamos a caminar hacia los elevadores Y se van a dar cuenta que la parte de los elevadores También vamos a encontrar la publicidad para que a ustedes les sea mucho más fácil poder llegar aquí a Papelería Ian Entramos a los elevadores y vamos a poder ver su publicidad Piso 3 local y 343 Los 3 elevadores tienen la información para que a ustedes se les haga un poquito más fácil Aquí ya llegamos Vamos a bajar en los elevadores Vamos a caminar hacia nuestra izquierda Es el primer pasillito Del lado contrario ustedes van a encontrar las escaleras Y de nuestro lado izquierdo vamos a entrar al pasillo Luego vamos a volver a jalar otra vez hacia la izquierda Hacia la derecha y aquí empezamos a ver la numeración Y Papelería Ian la encontramos en la segunda tienda Aquí viene incluso su logo La fachada de Papelería Ian Vamos a entrar para que ustedes puedan ver todas estas novedades y los productos que les acaban de llegar Y ya nos encontramos aquí con todas estas novedades ¿Quién nos va a atender? Hola mucho gusto mi nombre es Edgar Edgar muchísimo gusto Edgar ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tenemos? Pues aquí vamos a empezar con lo que es la papelería Para mostrar un poco lo que son los precios Y en cuestión de que lo manejamos a partir de la primera pieza que ya es mayorera Ya en automático todos los precios ya tienen este precio Y tenemos bastantes colores y surtidos Esta plastilina es de la marca Silver Y lo importante es que también es biodegradable Entonces esta ya no se le echa petróleo ni nada Obviamente si le echas agua lo que va a hacer es que se va a desintegrar Si se va a desintegrar es biodegradable Y lo tenemos en un precio de 6 pesos Está perfecto y aquí están todos sus colores Tenemos bastantes colores Igual bastante surtido Ahorita también tenemos esta Este tipo de plastilina Estas son 10 barritas Y lo tenemos en un precio de 7 pesos El precio que me estás manejando es una sola pieza Y en caso de que yo me lleve 10, 15 piezas Se sigue manteniendo Es el precio mayor Desde una pieza Ya automáticamente les estamos respetando lo que es el precio Anteriormente si lo manejábamos que eran 3 del mismo producto Posteriormente fue 3 de toda la tienda Pero ahorita pues ya lo estamos manejando precio desde un producto Desde una sola pieza Este debido pues al buen resultado que hemos tenido Igual lo que está en nuestro alcance Pues es importante pues darse Y así ya vamos a poder llevarnos varios productos de toda la tienda Si Por ejemplo también tenemos esta pluma Es la pluma neón Tenemos en sus diferentes presentaciones Este es el de 12 piezas Lo tenemos en un precio de 18 pesos Tenemos la presentación de 24 Aquí ya vienen tonalidades lo que son pasteles Y tonalidades que son de glitter En la presentación de 12 son puros glitter Nos damos cuenta en cuestión de las tapas El de 24 piezas está en 33 Posteriormente viene el de 36 Tenemos 48 Y tenemos también 60 Y los precios de la de 48 La tenemos en 50 La de 36 la tenemos en 50 La de 48 la tenemos en 72 Y esta de 60 Ya la tenemos en un precio de 85 Aquí ya viene toda la tonalidad de plumas Aquí ya viene toda la gama de plumas Estas son tonalidades pasteles Tonalidades metálicas Tonalidades neones Y tonalidades con glitter Ya vienen todas las presentaciones O si gustas pues ya Ya de las demás pues ya vienen un poquito Ya sea puras tonalidades neones Pasteles Divididas Hay veces que nos llega de esta Ahorita no nos ha llegado Pero nos llega igual En una sola presentación Puras tonalidades glitter Puras tonalidades pasteles Y puras tonalidades neones Igual nos acaba de llegar este tipo de pluma Esta viene con aroma Y son diferentes colores Conforme los vayas utilizando Van bajando lo que es la tonalidad Y lo que lo hace atractivo Es que vienen con aroma Esto lo utilizan mucho para la hoja negra también Ahorita igual vamos a mostrar Algunas de las otras plumas Que las utilizan para hoja negra Este lo tenemos en un precio de 16 Al igual que estas Que vienen con glitter También están padrísimas Y los tonos también están muy bonitos Estos ya son Ajá con glitter Vienen con brillo Y este vienen solamente Conforme lo vayan separando Es como van sacando diferentes tonalidades Los colores Vienen aquí lo que son igual Algo que se está vendiendo bastante Pluma borrable Lo tenemos en presentación En tonalidades negras En tonalidades verdes También nos llega roja y azul Ahorita la tenemos agotado Pero si se resurte Si lo manejamos El precio pues obviamente Porque es una pluma más grande Y pues obviamente te dura más Entonces esta la tenemos En un precio de 64 Con 12 piezas Y de ese lado también tenemos Lo que son esta pluma De hoja negra A la que nos comentabas Ahorita si nos están llegando Bastante pluma Para hoja negra Igual está por llegarnos Lo que es la libreta Para hoja negra Para que ustedes puedan Utilizarla Esta la tenemos En un precio de 55 Y ya vienen Todas las tonalidades Que también es Las que tienen muy buena presentación Y muy buena calidad En cuestión de la tinta Este lo tenemos En un precio de 55 Y continuando igual Con los de hoja negra Están este tipo de producto También Este lo tenemos en 55 Pero estos ya vienen Que son retráctiles Viene ahí con su sello Que no se ha ocupado Y estas son tonalidades pasteles Estas vienen un poquito más combinadas Entre neones Dorado y blanco Y estas son puras tonalidades Pasteles Las tenemos en esta presentación En un precio de 50 pesos O Estas de acá Que ya son presentaciones Más pequeñas Pero son puras tonalidades neones Igual pura retráctil Está esta neón Estas las tenemos En un precio de 40 En esta misma presentación La tenemos O sea también nos llega Lo que es dorado con blanco Y las tonalidades pasteles Que vendrían siendo estas Pero en presentación de 6 Vale Igual continuando con las borrables Este Nos llegan este tipo de pluma Esta es la verdad Es borrable Una de las que más nosotros vendemos Porque viene surtida la caja Y vienen diferentes plumas Diseño también Y lo importante es que su textura Es muy suave Entonces Llaman bastante la atención En cuestión de las tonalidades Y pues obviamente El extra este Que es borrable Y tiene muy buena presentación Esta la tenemos En un precio 58 pesos La caja con 12 piezas 58 pesos 58 También está muy bien el precio Esta igual La tenemos en un precio De 17 Y esa no es borrable Esa es la tonalidad normal Esta es la pluma de gel Normal Punto fino Punto fino Sí Esta la tenemos en 17 La tenemos en tonalidades negras Y azules Que es esta de acá También la azul Está en 17 pesos Igual en 17 Igual de este lado Tenemos lo que son Dos marcadores gruesos Estos los utilizan mucho Para lo que son los letreros Este Y viene así Todo O sea 3 4 azules Uno rojo Y uno azul No 4 negros Uno rojo Y uno azul Uno rojo Y uno azul Y este lo tenemos En un precio de 50 Igual de esta misma gama Tenemos lo que son estos Estos ya son un poquito Más económicos Este lo tenemos En un precio de 35 Pero ya vienen surtidos Lo que son los colores Ya para poder dar Una mejor Este Presentación a tu cartel Incluso también aquí Ya viene un negro Para no estar comprando Aparte Viene lo que es el negro El rojo El azul Que son los colores básicos Y de ahí Ya vienen Los diferentes colores Entonces este Está muy buen precio Y te digo Igual se vende bastante Y de estos Es importante Son de aceite Lo tenemos en este Y de este lado también Tenemos los delgaditos Los de punta fina Y vienen igual surtidos Sí Con los colores básicos Los negros Y los azules Que son los que más se ocupan Dos rojos Y dos verdes Y viene la punta De lo que es Este Muy fina Para los contornos Ahí está Y la punta non Igual este es de aceite Lo utilizan Anteriormente Lo utilizaban para discos O se le conoce como El plumón para discos Permanente Exacto Estos son permanentes Y otro igual Que se nos vende bastante ¿Y precio De esta casita? Este lo tenemos En un precio de 30 pesos Con 12 piezas Viene surtido Y este Que es el Picasso Igual viene surtido Son cuatro negros Cuatro azules Y cuatro rojos Este es igual Es de aceite Y viene lo que es La punta sincera Gruesa también Ajá, sí Y la punta Para rellenar Y para contornear Este lo tenemos En un precio De 28 pesos También está muy bien El precio 12 piezas también 12 piezas Y de este lado Tenemos Ya empezamos Con lo que son Los correctores Este lo tenemos En 12 pesos Pero viene Con 12 metros Es la cinta ¿Verdad? Ajá Son 12 metros Y son 5 milímetros De grosor Y estos Los tenemos En diferentes Colores Igual de este lado Tenemos Este tipo de Corrector Pero ya viene Con un kit Son dos correctores Cada uno Tiene 36 metros Y viene lo que es El adhesivo Y lo tenemos En un precio De 22 pesos Igual estos Lo tenemos Cada uno Tiene Lo que son 8 metros Da una Total De 32 Y vienen 4 correctores En un precio De 17 Este lo tenemos En presentación De unicornios Y aquí Cambia un poquito Por cuestiones De diseño Lo tenemos En un precio De 23 Tenemos El de BTS Tenemos Bastantes tonalidades Diferentes figuras Este es De Lemon Y este es Igual Son diferentes De BTS Se nos está vendiendo Bastante Por el diseño Exacto Por el diseño Que es muy atractivo Y aquí igual Las presentaciones Individuales Como el de abajo Este lo tenemos En un precio De 9 pesos Y ya son diseños Igual un poquito Más este Más llamativos Por ejemplo Tenemos estos De Naruto Pikachu De este lado También Y el Pikachu De Pokémon Astronauta Que también Ajá Es muy vendido Astronautas Sí Y la verdad Que está muy buen precio En la parte de arriba Tenemos otros Que este ya viene El kit de doble Este lo tenemos En 15 pesos Y son Dos este Correptores Y cada uno Viene con 36 metros También está muy bien Y ya también Diferentes colores Sí Y en la parte de arriba Igual Bueno Hagamos lo que es El corrector Es un corrector En cinta Y un corrector líquido Y esos los tenemos En 20 pesos Son dos En uno solo Sí La verdad es que El corrector Se nos está vendiendo Muy bien Por cuestiones De que Es más para la oficina Igual para los niños Hacer atractivo Un poco lo que son Las cosas También para que no nos pierdan ¿No? Porque pasa que Si no le llama la atención Pues Fácil lo suelta Fácil lo suelta Entonces Tratamos de que sea Un poquito más Bueno Ahora sí que atractivo Para que los niños También se Lo puedan llevar Ahora sí que les llame la atención Esos los tenemos Por ejemplo Los de aquí En 6 pesos Individual Pero esos vienen Con 12 metros También diferentes colores Vemos el verde El azul Morado Rosa Ya tenemos En morado En rosa Estos de aquí Por ejemplo Que son individuales Los tenemos En 12 pesos Igual con 36 metros O estos también De aquí Que son de kit Ah sí Estos Ahorita los tenemos En promoción Están en 20 Y son 3 Son 3 piezas En 1 Viene lo que es El diurex Pero si te das cuenta Viene igual Con la presentación Viene lo que es El corrector Y una pluma Y era el que te comentaba El de acá Viene individual Es el mismo Del unicornio Pero ya son individuales Cada uno Con 8 metros Y ya está en 5 pesos También está padrísimo También diferentes colores Azul, morado, verde Tenemos de este lado Igual lo que son Engrapadoras Estas las tenemos En un precio de 15 Viene con su repuesto De lo que son las grapas En engrapadoras También tenemos Bastantes presentaciones Y colores Y colores Aquí está una Y aquí ya es otro modelito ¿Verdad? Ajá Este lo tenemos En un precio 16 pesos Igual viene con su Estuche de grapas Diferentes colores O si quieres Un poquito ya Más pequeñas Estas las tenemos En 13 pesos Y con diseño Y viene con el diseño De aguacate Es igual Ahorita lo tenemos En promoción Ya hace un poco Las piezas que nos quedan En el de aguacate La verdad es que Se nos vendió Bastante Sí Lo que viene En los mini diarios También En estos Tenemos diferentes figuras Los de Están en 12 pesos Los que vienen En figura normal Y estos ya que vienen Un poquito más De presentación De Avengers De Spiderman Tenemos algunos De estos De Lemon Sí Están falsos Estos los tenemos En 18 Tenemos bastantes Modelos Diseños Incluso hasta Delicies Sí Lo que veo Los mini diarios Sí Tenemos igual Bastantes pinceles Estos los tenemos En 20 pesos Y ya creo que son Son 5 brochas 5 diseños 5 tamaños 5 tamaños distintos Y pues la verdad Pues también Para tener un poquito A los niños Ahí entretenidos O cuando hacen Artes plásticas En la escuela Sí Sí Ya también Se los están pidiendo Bastantes Manejamos estos Ahorita te muestro Nosotros igual Este que tenemos A muy buen precio Muy económicos La tijera es colar Ahorita ya se viene Igual La temporada De entrada A la escuela Exacto Entonces ya Vienen lo que son Las tijeras En 5 pesos Compás Estas que son De plástico Viene con su Repuesto de puntilla Y este lo tenemos En un precio De 10 pesos Al igual La regla Esta es Regla flexible La tenemos En 4 pesos Esta no se rompe Le puedes dar Con la regla Y ya no se rompe Y entra fácil A la mochila Porque luego Con las libertas Ya no entra La regla Sí Ya no entra En la lapicera Lo puedes meter Sin ningún problema Y también Traemos Este tipo De gomas Un poquito Más atractivas Y este lo tenemos En 12 pesos Tenemos diferentes Tipos de modelos Por ejemplo Este tipo De pistolitas Igual nos llega Para niña Niño Dinosaurios Por ejemplo Estas son De comidita Que les llama Mucho la atención Por los diseños Y los detalles Miren esto De naranjita Incluso lo utilizan Hasta para las maquetas Sí Les llegan a pedir Por ejemplo Este maqueta De no sé De alimentos Nutritivos Y ya les Van por las gomitas Van por las gomitas Porque si también Tenemos de vegetales Y bastantes Este Otras figuras Y la vez que viene Muy bien sortida Por ejemplo Esta viene Cinco gomitas Y son diferentes Modelos Miren Para hacerlo Un poquito Más atractivo Y en 12 pesos La verdad es que Está muy bien También el precio Igual Manejamos En pasión De los precios Económicos Este tipo De colores Para las personas Para poder revenderlo Lo tenemos En un precio De 85 El paquete Con 12 piezas Este se vende Por paquete No se vende De manera individual Lo tenemos En este O este De acá Pero ya Son 24 Cajitas Cajitas Este lo tenemos En un precio De 60 Nada más que este Si Apúrenle Porque Se acaba rápido Perfecto Hay que correr Pero todo es resurtible ¿Verdad? Si claro Si nada más que hay veces Que se nos llega a agotar Pero De que nos llega Nos vuelve a llegar Pero este Este Si Hay que ser un poquito pacientes Recuerden que Ahorita Ya se viene Lo que es el regreso A clases Y para todas las personas Que son comerciantes Ahorita es el momento De empezar A surtirse Por eso es que luego Me comentan Es que estás muy adelantada Con las fechas No Es que Todos los comerciantes Empiezan a surtirse Así es que Hay que empezar a venir Por todos estos productos Porque la verdad Están bien los precios ¿Qué más tenemos De este lado? Por ejemplo Este también es Algo muy atractivo Este son Con Lo que son plumines Este Mágicos Nada más que viene En esta presentación De tres El blanco Son los que despintan Y estos son los que pintan Este lo tenemos En un precio De 75 pesos Está bien el precio Y igual Igual en este tipo De plumones mágicos Como lo conocen Tenemos en diferentes Presentaciones Este nos llegó En muy buen precio Y la verdad Es que sí hemos tenido Buen resultado Aquí igual Tenemos lo que son Un poquito Decirse En cuestión De la lapicera Este tipo De juego geométrico Flexible Y pequeño Y viene con Los cinco Este Así que viene con Las cinco Tipos de reglas Entonces este Este lo tenemos En un precio De 11 pesos Y tenemos Bastantes Diseñitos Este de aquí También Lo vendemos Bastante bien Es el Maskin tape Pero decorado Para hacer Algún tipo De decoración O para las libretas Lo usan Para adornar Las libretas Y la verdad Es que tiene Muy buena presentación Cuatro cintitas En la cajita Este lo tenemos En un precio De 11 pesos Y este paquete También Nos acaba De llegar Y Este lo tenemos En un precio De 20 pesos La pieza La pieza La pieza Vienen de diferentes Este a otro Se pareciera que son los mismos Pero son diferentes diseños Este es uno Y este es el otro Este lo tenemos En un precio De 20 También nos llegó Un paquete Que ya se vende Igual Ya sea que lo vendemos Individual O lo vendemos Por paquete Ahora te lo muestro Ese ya viene Un poquito más Este Amiga Este de este lado Es este Este el paquete Lo tenemos En 57 Y son Tres este Tres plumas En un blister En un blister Está bien Y ya son los colores Indispensables Que es el rojo El azul Y el negro Este es el Lo utiliza mucho Para el comercio Para aquellas personas Que hacen trámites Lo venden mucho En la parte de la Bueno Ya sea Lo tenemos Ya sea El paquete En 57 O 5 pesos Individual También es individual Está perfecto También Tres plumas Por 5 pesos Me parece muy bien Sí Y este por ejemplo Es el El abajo Lo tenemos En un precio En diferentes tamaños Este pequeño Lo tenemos En 6 pesos Este mediano Lo tenemos En 13 Igual Nos llega Uno más grande Lo tenemos En 26 pesos Igual Para el regreso A clase También les van A pedir Los útiles escolares Lo que son Para pizarro Este por ejemplo Con el borrador Lo tenemos En 17 Vienen Sus tres Este Lumines El Este ¿Cómo se llama? El borrador En 17 pesos O Si gustas Solamente Los cuatro Los tenemos En un precio De 13 Y tenemos Diferentes Presentaciones Pero no cambia El precio Sigue siendo El mismo Entonces aquí Ya es cuestión De gustos En cuestión De De los colores Que necesiten Ajá En presentación Porque los colores Si vienen siendo Los mismos Nada más La presentación Es la que cambia Y sigue siendo El mismo precio La carayola Igual es una De los que ahorita Les van a pedir Bastante Esta de Demo Nos acaba de llegar Y lo importante De esta es que Viene retrácte Ah Es más práctica Y va saliendo Y va saliendo Entonces ya Te evita La situación De que se estén Este Rompiendo Las crayolas O las puntitas O estarla reciclando O estarle sacando Puntos Ya con este Más fácil La tenemos En 45 Que es Esta La de Demon Y tenemos Esta presentación Es igual Lo mismo Pero esta La tenemos En 35 Y estas Que son un poquito Más grandes Estas deberían De aprovechar Las tenemos En precio De oferta Y tenemos Diferentes Presentaciones Tenemos Por ejemplo Esta De Peppa La de Mickey La de Doremon Ya vienen Con los diseños Están padrísimos Se caen Esta De Barbie Ay ahorita Que va Está de moda La película Si Está perfecto No pueden faltar Todas estas Las tenemos En un precio De 45 Estos Los tenemos En oferta Si te das cuenta Este Igual es Presentación En cuestión De personajes Esta es La pequeña Esta es la que teníamos En 45 Ya nos quedan Pocas piezas Y esta grande Está al mismo Precio En 45 Está perfecto También Y los diseños También están Super padres Son muy originales Y los que están Más de moda Ahorita Si Y todos Son retractibles Todos Son retractibles Si Entonces Este Igual Lo Digo Que se está Veniendo Bastante Y pues Son productos De novedad Lo tenemos En esta presentación Pero igual Tenemos De otro Tipo De crayola Ya la que viene Un poquito Más básico Esta viene En 20 pesos Con 12 Pieces Entonces La tenemos En esta Y también Tenemos En nuestras Presentaciones Estas También Mucho Para el Óleo Porque la Crayola Es muy Suave Pero No Deja De ser Crayola Si Entonces Esto viene En tonalidades Costeles Y lo tenemos En presentación De 12 Piezas Y está En 13 Pesos También Está muy Bien El precio Tenemos En este O el de amarillo Este de la guapa Maya Otro Este Proveedor Igual El mismo Precio En 13 Pesos Este lo tenemos En 12 También Aquí tenemos Otra Nos llega También 24 18 36 En esas Presentaciones El de 18 Lo tenemos En 19 El de 24 Lo tenemos En 25 Y el de 36 Lo tenemos En 37 Igual De los De pizarro Se me olvidaba El dado Esta presentación Igual Esta la tenemos En 17 Pesos Ya viene Lo que es Para el pizarro Igual Las acuarelas Esta la tenemos En 15 Pesos Y tenemos Otras más Pequeñitas Igual De este lado Estas están En 8 Pesos Y estas Un poquito Más grandes Las tenemos En 13 También También Está perfecto El precio Para que ustedes Puedan revender Y obviamente Sacar una muy buena Ganancia Este tipo De tijera Igual Es de la marca Trimes Estas vienen De diferentes Figuras Tenemos En un precio De 110 Todas Completas Aquí vienen Lo que son Las figuras Para las personas Que les gusta Hacer un tipo De decorado Las hojas La verdad Es que Está muy completo En cuestión De las figuras Y el precio También Está muy bien 110 Ya sea Que sea De esta marca O tenemos También estos Estos los tenemos En 25 Pero solamente Son tres Piezas En el blister Ahorita igual Se viene El día Del niño Un bonito Detalle Los plumones Estos son Uno de los Que más ahorita Se están llevando Por las dinámicas Hemos tenido Tenemos muchos clientes Directoras Maestras O personas Que les gusta Dar detalles A la comunidad Ya se vienen Y este lo tenemos En un buen precio Lo tenemos En 10 pesos Son 12 colores Y es algo Bastante económico Y la verdad Es que se divierten Mucho los niños Haciendo este tipo De actividades Y un libro De colorear Y con los plumones Y ya se vende bien O este también Son de 15 pesos Ya son más grandes Son las 24 piezas Las 24 piezas Este tipo de tijera Igual la tenemos Económica La tenemos En 10 pesos O esta Esta ya es la que utilizamos Para la cocina Para la tela Para ahora Así que La tenemos En 13 pesos Incluso hasta Para la oficina Sí La tenemos En esta presentación O Este Y tenemos Esta de 3 Esta de 3 ¿Qué precio tiene? Esta la tenemos En 19 pesos Aquí están Dos pequeñas Bueno Dos medianitas Y una grande Esta la tenemos En 19 O la tenemos Igual individual En 5 pesos Esta la utilicen Mucho también Para el bigote Cortarse el bigote Para el corte Para el corte Ajá En 4 20 abajo Amiga Lo tenemos En 6 Igual tenemos Diferentes figuras La La tijera Sí Esta la tenemos En 13 pesos No Esta de aquí La tenemos En 8 pesos Punta Roma Para los pequeños En la escuela Incluso tiene El este Protector Para que te regrese Está perfecta Esta para los niños De kinder O de primaria Los primeros años Ajá Y lo que son Los fondos Para guardar Los documentos Igual se ven En las inscripciones Sí Para que puedan Separar los documentos Los tenemos En 12 pesos O estos más pequeñitos Los tenemos En 11 Y la verdad Es que la presentación No lo voy Está muy bien Son bastantes Modelos Para que cada uno De los niños Escoja el suyo Ahí están Estas de sirenita Sí Ahí están Estas de sirenita O estas de fruta Unos naranja Fresa Esta de aquí Tenemos bastantes Presentaciones Y las tenemos En un buen precio En 12 pesos Igual nos acaba De llegar Todo lo que es La hoja Hoja de color Esta también Se vende muy bien Este el paquete Vale 230 Y son 1010 Y vienen Todos los tonos Que normalmente Se venden O se piden En papelería Ahora si quieres Por ejemplo Los individuales A ver es que De estos nos llegaron Muy pocos Ya son muy pocos Pero lo teníamos En 26 ¿Cuándo los pies son? Las 100 piezas En 26 Igual viene En lo que es El silicón Este lo tenemos En dos presentaciones Es el barra gruesa Y del de Barra delgada Cualquiera de las dos presentaciones Las tenemos En un precio De 135 Y es un kilo De 5 Y es un kilo Y es un kilo De 5 Y es un kilo Los tamaños Los tamaños También está muy bien El precio De la De la bolsita ¿Con cuántas piezas Tiene Este trae 100 100 cartulinas Es pura cartulina blanca ¿Verdad? Pura cartulina blanca Pero es de la marca Escribe Y esta si viene Completamente Blanca Hay unas que venían Un poquito más amarillas Y la verdad Es que no No las vendimos Esa si es blanca Sí Se nota La tonalidad Todas las tenemos En un precio De 250 Con 100 150 Sale como a 2 pesos Con 50 centavos Para que uno La revenda A 5 pesos Vienen estas pinchitas También Se lo utiliza mucho Para lo que son Este Notas Viene con su tendedero Y viene con sus pinchitas Para poner cualquier tipo De notita Son en 10 pesos Estos clips igual Están en 10 pesos Y vienen las diferentes figuras Que los pingüinos Que las gallinas Corazones Palatos Búhos Pandas Ositos Vienen bastantes modelos ¿En cuánto quedan? En 10 pesos Así 10 Cualquiera de las dos Ya sea clip O las pinzas Y estos sellos Los tenemos en un precio De 19 Vienen en dos presentaciones Para el niño Y para la niña Y ahora vamos a pasar Todo lo que es Plumones Bueno, así que los niños De los plumones Aquí lo paren Tomen nota Porque Hay bastantes diseños Y modelos Y tamaños Hay bastantes Aquí es como Disneyland Para los niños De los plumones Entonces empezamos Primero con estos Que son de la marca Market Son doble punta Estos vienen más tonalidades Que son neones Son 12 piezas Lo tenemos en un precio De 30 pesos Viene punta Pincel Y punta Fina Lo tenemos en presentación De 12 piezas Y lo tenemos En presentación De 24 El de 24 Lo tenemos en 60 Y el de 12 Lo tenemos en 30 pesos Estos por ejemplo De aquí Están en 48 Ya están completos Y estos Ya igual Son doble punta La mayoría son De doble punta Hay algunos Que ya no Pero Ahorita ya Todos son puntas Aquí cambia un poquito La variación En cuestión De que unos Son punta Pincel Otros son Puntas Cincel Estos son Puntas Cincel Y punta Fina Y estos Los tenemos En un precio De 140 Con 48 Piezas 48 de ambos Lados O sea Como unos 92 Piezas Más o menos Bueno 92 colores 42 42 tonalidades Ese lo tenemos En presentación De 48 Y lo tenemos En presentación De 12 Ese lo tenemos En un precio De 35 pesos Y aquí viene Igual Esto nos acaba De llegar Es el sketchmark Y ya viene Con su estuchito Para que estén Bien organizados Se ven padres Este lo tenemos En presentación De 12 24 y 36 El de 12 Lo tenemos En un precio De 30 El de 24 Lo tenemos En un precio De 60 Y el de 36 Lo tenemos En un precio De 90 Pero el de 36 Mira Ya viene Más completo Y la verdad Y viene en forma Y viene en forma De libro Todos como les comentaba Son doble punta Punta cincel Y punta fena Este es el de 36 Este también Nos acaba de llegar Lo tenemos En el precio De 50 El de 24 Este está En promoción Son 24 piezas Por Este 50 pesos También está Muy bien El precio Para que ustedes Puedan Sacar su buena Ganancia La verdad Excelentes precios ¿Qué más tenemos? Este igual De lo que es Este Lumones De tonalidades Neones Este lo tenemos En 30 25 pesos Perdón 25 Y el de 36 Lo tenemos En 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 Perdón Segura 75 Este lo tenemos En 75 Este igual Nos acaba De llegar Y la verdad Es que tienen Una muy buena Presentación Y vienen Todos los tonos Vienen bastantes Tonalidades Este es por ejemplo De aquí abajo Ya son un poquito Más Este Ya viene más Completo El estuche Tiene muy buena Presentación Este lo tenemos En 48 36 24 Y 12 Pueces Pero miren Ya es una Ya es una Una calidad Más Es muy parecido A lo que es El touch Pero es Diferente Presentación También viene Sensel Y punta Ahora Esto también Acabo de recalcar Que vienen Con el tipo De tonalidad Hay algunos Libros Que vienen Con este tipo De tonalidad Para que sea Un poquito Más fácil Y puedas Dar los tonos Y les ayuda Mucho A los niños Para que puedan Empezar A checar Los diferentes Tonos Difuminados Entonces La verdad Es que Ya la mayoría De este tipo De presentación Lo que es Este y el touch Ya los venden Con la numeración Para que sea Un poquito Más fácil Y como te comentaba Hay en presentación Estas de 48 Esta la tenemos En 180 Tenemos en presentación De 36 Esta la tenemos En precio De 135 Esta la tenemos En 24 Con un precio De 90 Y la de 45 La de 12 piezas Que está en 45 Así que Tienen para llevar Variedad Desde la más Pequeña Hasta los más Grandes Y nos lleva Muy buen precio Que es lo importante Igual El que hablábamos El que es el touch Te voy a mostrar El más grande Que es el de 120 Se ven preciosos Este lo tenemos En un precio De 300 pesos Viene lo que es La punta sin cel Y la punta fina Y este Y este lo tenemos En presentación De 120 En 80 60 48 36 Y 24 Ahorita te voy a mostrar Los demás ¿En cuánto quedó este? Este lo tenemos En 300 pesos Con el de 120 Este es el de 36 Lo tenemos En un precio De 90 Este es el De 60 Lo tenemos En un precio De 150 El de 80 Lo tenemos En un precio De 200 El que te comentaba Este es el de touch En 300 Lo tenemos En un precio De 300 Creo que ya se me acabó El de 24 Y el de 36 Se resulte Se resulte En 90 pesos 36 piezas En 90 En 90 Ajá Más o menos En esa misma línea Estos son los de 12 Este ya viene Con el estuche De lo que es plástico 12 piezas Este lo tenemos En un precio De 35 pesos Y como nos comentan También viene la numeración ¿Verdad? Viene la misma En la parte de arriba Y este ya viene Hasta que en inglés Mira Sí Blue Purple Red La numeración Y el nombre Del color En inglés Bueno Del plumor Esto lo tenemos En presentación Azul Y rosa En 35 El de 24 Lo tenemos En 70 pesos Este es de 48 Lo tenemos En 140 Y este es el de 60 Lo tenemos En un precio De 175 Están padrísimos Igual La rosa Y azul Incluso Para un bonito detalle Ahorita Para el 30 de abril Estaría perfecto Ya viene Hasta con su estuche Ya nada más Para poner el moñito arriba Y la verdad Un regalo muy Muy padrísimo Y muy creativo También para Para los niños Para que echen A volar su imaginación Para que igual Echen a volar su imaginación Tenemos estos Estos los tenemos Con sellitos En la parte En la parte de arriba Cada uno De los pomones Son sellos diferentes Mira Estos vienen Lo que es La nota musical Una nubecita Vienen diferentes modelos Y este Y este lo tenemos En un precio De 90 pesos 60 Perdón 60 60 pesos Este de 12 Lo tenemos En 30 pesos Este está En 45 Y este de 24 Y este de 24 Lo tenemos En 60 Está perfecto Mamitas Para los Este márgenes Ahorita que entramos Nada más Estar haciendo El sellito 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 Está perfecto Sí Para los márgenes Está muy bien Igual hasta A los mismos niños Les llama mucho La atención Decorar un poquito Lo que son sus tareas O hacer un poquito Más de creatividad Igual Estos son los que Ya son de la De rato Este lo tenemos En presentación De 12 De 36 De 48 Y de 60 Aquí están ya Las cajas también El de 12 Lo tenemos En un precio De 40 pesos El de ratón De 36 Lo tenemos En 120 48 En 160 El de 60 En 200 Y Este de 24 Lo tenemos En 80 También viene El nombre Del color Y viene El número Y este Está muy bien Porque bueno A diferencia De la de O sea que también Se lo llevan Este ya no se sale O sea Tiene buena Garra Tiene como un cuadrito Para que se quede En este Para que se quede Entonces Tiene muy buena Presentación Y hace muy atractivo El producto Bastante caliente Igual de la misma Pero ya son Otro tipo De diseño Tenemos variedad Esos por ejemplo Son como Los que Les habíamos mostrado Y de este Tenemos presentación De 24 36 De 48 Y de 60 De 80 Mira te voy a mostrar El de 80 Esta 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 en un precio De 300 Y viene igual Como una loncherita Fina Y punta Sincer Si Es el Es el de 80 Lo tenemos En 300 Este de 36 Piezas Lo tenemos En 135 El de 48 Lo tenemos En 180 Y este de 60 Lo tenemos En 225 225 Ajá Y también El diseño Está bonito Si Si Bastante Llamativo Y la mayoría Devo viene Con estuche De plástico Para guardarlo O incluso Hasta volver A reciclar El Recipiente Exacto Ajá Y vamos Acá a este lado Ya de la marca Trime Ya vienen Un poquito Más Ya tiene mejor Presentación Creo que la marca Trime Es una de las Más conocidas Todavía es Más conocida Esta Esta es Ya de la marca Trime Lo que tiene Es muy buena calidad La punta Cambia La punta Si Si los diseños Vienen totalmente Distintos Incluso Mira Viene hasta El grabado Diferente Entonces Este lo tenemos Por ejemplo El de 12 Lo tenemos En 65 El de 24 Lo tenemos En 130 Este De 36 Lo tenemos En 195 Y el de 48 Lo tenemos En 260 Si Ajá Pero vale la pena La verdad De uso personal Es uno De los que Más recomiendo Y más que nada Ahorita que Está mucho en tendencia Lo de los plumones Y las portadas Y los diseños De los dibujos La verdad Tener toda la gama De colores Está súper perfecto Si Igual vienen estos Que eran como los anteriores Estos los tenemos En un precio De 12 Lo tenemos en 45 Ajá Este blanco Es el que Ya utilizan Para difuminar Este lo utilizan Para poder Despintar un poco Lo que es el color Y darle un poco Más de claridad Hacer combinaciones Pero viene Lo que es la misma Punta sin cel Y la punta pincel También tenemos Colores para lettering Ahorita te los voy a mostrar Tenemos diferentes Presentaciones Para aquellas personas Que les gusta O que quisieran aprender Son una de las herramientas Básicas para lettering A punta pincel Esta por ejemplo Es pura punta pincel La tenemos en presentación De 48 En 36 24 18 Y 12 El de 12 Lo tenemos en 23 El de 18 Lo tenemos en 35 El de 24 Lo tenemos en 46 El de 36 Lo tenemos en 69 Y el de 48 Lo tenemos en 92 Estos están en promoción La verdad es que Los teníamos Más caros Ahorita ya bajaron Su precio Aquí hay que aprovechar Antes de que vuelva a subir Y tenemos Desde los colores Claros o colores pasteles Hasta los más oscuros Que es el café El negro El rojo La verdad está muy bien La gama de colores Si tenemos bastantes Nuestros tonalidades En esta misma presentación Tenemos lo que son Los de 48 Y De esta marca Que es de la Nosotros le pusimos Así Pero mira Son 48 piezas Iguales Iguales tenemos En 48 En 36 24 18 Y 12 Los precios Son 30 El de 12 El de 18 Lo tenemos en 45 El de 24 Lo tenemos en 60 El de 36 Lo tenemos en 90 Y el de 48 Lo tenemos en 120 Un bonito regalo Como hicimos Para el día de niño Exacto Y que la verdad Si vale la pena Igual este tipo De modelos Este ya es un poquito Diferente En la punta Es punta diamante Lo tenemos Lo tenemos en presentación De 12 El de 18 24 Y 36 12 lo tenemos En 30 pesos El de 18 45 Y el El de 24 En 60 Y el de 36 En 90 Pero mira Ya cambia su La presentación Su presentación Y los colores Están mucho más vivos Y viene más gruesos Igual para que te duren más Entonces Ahí se iba a mostrar La punta Ella también cambia La punta Este es como Para rellenar ¿No? Ajá Este es punta diamante Ajá También están Muy bonitos Ajá Sí La verdad es que Sí son bastantes modelos Este es el plumín mágico Que era como El que habíamos checado Hace ratito El que se despinta Ah, sí Este lo tenemos En 38 pesos Este es el blanco El que despinta Tenemos dos blancos Y de ahí en fuera Los demás son Los colores básicos Los colores El color verde Es el que pinta Y este es el que despinta Así viene Ajá Pareciera que se equivocaron Pero no Así viene Entonces es el negro El que pinta Y cuando le pasas el blanco Cambia Pasa a rojo Ah, está padre Igual dentro Dentro de nuestros Tik Tok Ahora les vamos a pasar La página Ajá Para que nos sigan Ahí ven Ahí demostramos Cómo se utiliza Lo que es el mágico Y este que es el flotante Este es igual Uno de los que Que se venden bastantes Este plumín flotante Lo pones ya sea En una superficie plana Como una cuchara Un plato Y ya después le agregas Agua O lo agregas en el agua Y sale la imagen Empieza a flotar La que es la imagen Este lo tenemos En un precio De cuarenta y Cuarenta pues Cuarenta el de doce También está muy bien El precio Ajá Igual de este lado Mira Esta es otra presentación En cuestión de sellos Igual a muy buen precio Lo tenemos en sesenta y nueve El de treinta y seis El de veinticuatro Lo tenemos en cuarenta y seis El de dieciocho Lo tenemos en treinta y cinco Y el de doce Lo tenemos en veintitrés Y aquí viene Toda la gama de colores Ajá Toda completa Para que no estemos Repitiendo este colores Y no sea mucho más fácil Trabajarlos Y como te comentaba Todos vienen con sello Ajá Este es su sellito Es que no se puede Con una mano Pero Aquí estamos A ver ayúdenme Este es el sellito Y este es el plume Ajá Así vienen Y digo cada color Y es diferente Sello Ajá Digo que ahorita aprovechen Porque los precios Empiezan a subir Sí Me han comentado bastante Que ahorita es el momento Exacto para empezar a surtir Porque empiezan a subir Y más acercándose la fecha Se disparan los precios Así es que para que ustedes Tengan una muy buena ganancia Recuerden que todo este material Bien guardadito No le pasa nada No se lastima No se daña Y ustedes pues obviamente Van a poder empezar A hacer sus acumulados De este lado tenemos Otros de sello Esto ya viene con Lo que es una punta Punta pincel Que era lo que comentamos Hace ratito Este Sí Pareciera que no tiene sello Pero Está aquí abajo No tiene abajo Ahí está Sí Este es el sello Y esta es la punta pincel Igual lo vendemos Bastante este Por la presentación Que tiene Sí Ya este Ya es como para una edad Ya un poquito Ya más Más grandecitos Por cuestiones de la presentación Y este Y por la punta En todo lo que es Lo del lettering Tenemos toda esta gama De plumones Esta es la punta pincel Y el rotulador El precio De 12 piezas Lo tenemos en 45 El de 24 Lo tenemos en 85 El de 36 Lo tenemos en 130 48 Lo tenemos en 170 De ahí pasamos Al de 60 De ahí pasamos al de 60 piezas Le lo tenemos en 210 El de 80 Lo tenemos en 280 El de 100 Lo tenemos en 350 Y ya que si te quieres llevar Y ya que si te quieres llevar todos Ay si Ya son Mira nada más Todos los colores Que ustedes no se imaginan 120 piezas A un precio de 420 Ahí está De cada color De cada color Todos 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 Los modelos Ya vienen Y esto es lo que les comentaba Utilizan mucho para hacer lo que es el lettering Vienen lo que es la punta Pincel Ajá Y lo que es el rotulador Ajá Que son los contornos Ajá Están padrísimos Sí Padrísimos O bueno Es uno de los que más vendemos La verdad Es Digo El precio Este Pues se ve muy Muy este Muy acelerado Pero es una inversión Que la verdad Vale mucho la pena Obviamente Pues eso Lo recomendamos Ya un poquito más Para ya una secundaria Preparatoria Porque si le van a dar Un buen uso Un buen uso Y aparte O sea Te da la oportunidad De poder variar bastantes colores Ajá Exacto Y vamos a encontrar Pues para los Podrían Para los Este Adolescentes O los jóvenes Que empiezan A hacer lettering Pueden empezar Por los más pequeños Y luego ya empezar A hacer sus acumulados Para ir juntando En caso de que No pudieran comprar Completo Pero la verdad Está muy bonito Toda la gama Y todos los colores Y hasta el diseño De los estuches Están padrísimos Y ya casi terminamos Con nuestro molde En ocasión Ratón En de 12 piezas Lo tenemos En 35 El de 18 Lo tenemos En 53 El de 24 Lo tenemos En 70 36 Lo tenemos En 105 Y el de 48 Lo tenemos En 140 Cambia ¿Verdad? Es como un portafolio Ay, sí Es cierto Ahí está También está padrísimo Es el de 48 Pisas Para tenerlo Bien guardadito Bien organizado Bien organizado Ya viene En forma De portafolio Y de este lado Tenemos igual Otros tumines Este ya es un poquito Más básico Lo tenemos De 6 piezas Es un bonito Detalle De 15 pesos También está muy bien El precio Para Como nos comentaban Las profesoras Que vienen El 30 de abril Y les gustan mucho Los detalles Pues 15 pesos Está muy bien Porque ya estamos Hablando De plumines Ya para que lo utilicen Sus alumnos Y la verdad Es que es un detalle Que los niños Lo aprecian Y lo saben Utilizar Este folder Por ejemplo Lo tenemos En un precio De 60 pesos Con 12 piezas Pero vienen Diferentes modelos Son 4 modelos Distintos Dentro del paquetito Dentro del paquetito Ah sí Mira vienen Lo que son Aquí se alcanza B Estrellas Círculos Emoticones O corazones Son los 4 modelos Y tenemos En esta presentación Ah animalitos Esta otra presentación Igual como les comentaba Sí Vienen diferentes modelos O esta presentación Igual de emojis Que vienen En diferentes modelos Dentro del paquete Este lo tenemos Todos en un precio De 60 60 con 12 También tenemos Y la tortillas En 5 Y así que Si lo tienen Individual 5 pesos La pieza Pero conviene Más el paquete Porque recuerden Que son inscripciones Y ahorita Vamos a necesitar Bastante papeleo Cafete Tenemos precios Desde 7 pesos Este gafete Lo tenemos En un precio De 7 O si prefieres Estos que ya vienen Con yojito Sí Estos los tenemos En 10 Y tenemos Bastantes figuras Los dinosaurios O este de BTS Los guos Incluso hasta vienen Con sus orejitas Para que Lo puedan poner Ya sea este O en esta presentación A ver si se alcanza A ver Sí Este viene con su conejo Y vienen Diferentes Modelos Estos están en 8 Estos están en 8 pesos Ahora les muestro Los de 7 Ya no hay de 7 Es prácticamente lo mismo Nada más lo único Que cambia Es presentación En lo que es La correa La correa La tenemos un poquito Es más lisa Lo tenemos en 7 Este lo tenemos en 8 Perdón Y estos Los tenemos en 10 El de 7 También se va a resurtir ¿Verdad? Ese se va a resurtir Tenemos aquí Ya por último Lo que son Los gafetes Amiguitas Esto lo tenemos En un precio De 15 pesos Y aquí Este tenemos Diferentes Diferentes Ciguras Y lo tenemos En un precio De 15 Muy buena cadera Diferentes Ciguritas Bastante accesible BTS Ajá Bastantes modelos Tanto de Orientales Como modelos Con diseños Que ya conocemos Ese lo tenemos en 15 Eso lo vas a encontrar En la misma tienda Pero en la parte de afuera En la partecita de afuera Encontramos ya Todos los modelitos Y cuál es la forma De pago en tienda Manejamos Lo que es La forma en efectivo Transferencias Son arriba De mil pesos Este Ya que tenemos Un cupo limitado Nos vemos en cuestión De las transferencias Y de igual manera Tenemos pago Con tarjeta El pago Con tarjeta Te cobra 2% De comisión Y Y ya Recuerden que El 2% Es directo al banco Es lo que pide el banco Ajá Tenemos Envíos Nacionales Internacionales ¿Cómo lo manejan Los envíos? Manejamos envíos A toda la república Este No tenemos Un mínimo De compra Y lo que La dinámica Es la siguiente Nos mandan Un mensaje Por teléfono Este Por medio De whatsapp Le vamos a hacer Llegar lo que es El grupo En el grupo Nosotros es donde Actualizamos Los catálogos Porque constantemente Nos va llegando Mercancía Al igual que Se nos va agotando Un poco Pero estamos Actualizando Constantemente Los catálogos Con la finalidad De que ustedes Cuando realicen El pedido Pues tengan Mercancía Pues disponible Y ya una vez Que ustedes Estén en el grupo Nos hacen llegar Lo que es su pedido Ya que tengamos Lo que es su pedido Se realiza su nota Se les manda Lo que es el total Y se le cobra Lo que son Los gastos de envío Que son adicionales A la compra A la compra Obviamente Se le ponen estimado En caso de que Llegara a haberle Algún accidente Nos estaríamos Comunicando con ustedes Que pasa muy rara A la vez Solamente Es cuestión De que sea Zona extendida Dependemos mucho De paquetería Ya que es una Empresa externa Tenemos que ser conscientes Que Tanto nosotros Como ustedes Como clientes Dependemos De la paquetería Entonces ellos Son los que ponen Los costos Ya una vez Que tengamos Todo el depósito Ahora si empezamos A realizar su pedido Debido a la demanda Son dos días Hábiles Para poder realizar El pedido Y nosotros Nos estaremos Poniendo en comunicación Con ustedes Cada uno Con sus asesores Para poder darle La información Ahora si que Aquí lo importante Es que no tenemos Un mínimo de compra Y pues obviamente Manejamos envíos A toda la república Recuerden que tienen Que tener bien presente Que en la compra Es adicional al envío Y en la guía Siempre va a ser El peso Y el volumen Siempre Siempre Así es que A ustedes pueden pedir Desde una pieza Y ellos se la van a mandar Pero recuerden que Les cobran lo mismo Que pedir sus 12 O 15 piezas Entonces también Tienen que checar Que les convenga a ustedes Y les convenga A ellos como tienda ¿Tienen cambios En los productos? Por ejemplo yo Como cliente Vengo a la tienda Compro mi producto Y me voy ¿Luego puedo regresar Y hacer cambios O definitivamente Ya no hay cambios? No Porque el producto Que nosotros estamos manejando Este Obviamente El precio Es bastante bajo No viene el valor agregado En cuestión de poder Realizar algún cambio Porque no Si no en este caso Obviamente ese riesgo Lo correría la tienda Y tendríamos que subir el costo Le estamos dando El precio más bajo Para que ustedes De igual manera Puedan Obviamente no darlo Al mismo precio Que nosotros Ni ganarle un poco más No ganarle poco Si no al contrario Ganarle un poquito más Pero pues obviamente Que ustedes cubran Con ese riesgo No manejamos Este cambios Ni devoluciones Y viene especificado En lo que es el ticket Para que ustedes Igual lo contemplen Y de preferencia Chequen el producto Porque es muy difícil Que nosotros Podamos checar El producto De toda la tienda Entonces Ustedes Que tengan contemplado Que checar el producto Antes de salir Y no hay ningún problema Si hay algún Producto que está dañado Este Nosotros Aquí adentro Antes de realizar la compra Les hacemos el cambio Siempre y cuando sea Producto dañado Pero antes de salir Todo en el momento En el que se paga Salimos de la tienda Ya no hay cambios Así que Checarlo muy bien Los colores Los modelos Lo que llevamos Para que no tengamos problema O detalles como este ¿Cuáles son los horarios De la tienda? Nuestros horarios Son de 9 y media A 6 de la tarde De lunes A sábado Los días domingos Este Habremos un poquito Más tarde Estamos hablando De un horario De 10 y media Aproximadamente De 10, 10 y media A 6 de la tarde O sea Prácticamente toda la semana Ustedes están En caso de que Solamente si disponemos De la plaza Si la plaza Nos dice Por tal día festivo No abremos Entonces esos días Nos estarán abriendo Pero igual Se les estaría haciendo El comunicado Directamente en el grupo Recuerden que toda la información Nosotros la estamos compartiendo Constantemente en el grupo Las personas que se van agregando Volvemos a actualizar La información Los mensajes Se contestan De lunes a viernes Sábados y domingos No trabaja paquetería Exacto Y la verdad es que Tenemos bastante gente En la tienda Entonces Este Sábados y domingos Si no contestamos mensajes Pero igual nos pueden realizar En alguna llamada Lo que les sugerimos Es de que cualquier duda Cualquier pregunta Es más fácil Que nos llamen por teléfono Y aclaramos la situación Porque luego los mensajes Si no son un poquito Más tardados Perfecto Y ya por último La paquetería La paquetería para enviar el producto Este Es la que el cliente pida Por ejemplo Hay muchos que dicen Los camiones que salen aquí cerquita ¿Se puede o es específicamente La que ustedes manejan? Mira Debido a la alta demanda Que nosotros tenemos En cuestión del trabajo Se nos complica un poco Poder salir de la tienda Y es por eso Que nosotros no podemos Apoyarlos en esa parte Si ellos tienen Alguna persona de confianza Que vengan a recoger el producto No tenemos ningún problema Hay bastantes Personas que se dedican Aquí en el centro A lo que es realizar Lo que son los pedidos Y si ningún problema viene Nosotros entregamos El paquete ya cerrado Y obviamente Ya se les manda fotos De que el paquete Es salido de la mercancía Una vez salido y entregado Con la persona Que ustedes seleccionaron Nosotros no nos hacemos responsables De la misma manera Con la paquetería La paquetería viene Y recoge el producto Directamente en tienda Porque si es un poquito Más complicado Poder salir Incluso para poder Destinarnos Si se nos complicaba Entonces la verdad Tratamos de ser muy claros Tratamos de ser muy transparentes Y entendemos nuestras capacidades Y hay veces que preferimos Hablar con la verdad Y mejor en vez de quedarte mal Te decimos la verdad Y somos muy claros Ok Y bueno Como ustedes pudieron ver Durante todo el recorrido Los precios están muy bien Para todas aquellas personitas Que quieren emprender O empezar un negocio Está súper excelente Ellos les van a estar ayudando Para que les vayan indicando Cuáles son los productos nuevos Que les van llegando Recuerden que también En el grupo les comentan Todos los productos Y tienen también su TikTok ¿Verdad? Manejamos el TikTok Nos encuentran como Papelería IA Al igual que en la página De Facebook Nos encuentran como Papelería IA Igual te paso los links Para que las puedas agregar En la descripción Y que nos manden Al igual tenemos una dinámica Para que Para todas las personas Que se quedaron Hasta el último A ver el video El video exacto Tenemos una sorpresita Las personas que nos manden Una captura Donde nos Siguen tanto en TikTok Tanto nos siguen Como en Facebook Y Igual están los suscriptos Al canal Por favor De hacernoslo llegar Al número telefónico De nuestro grupo Para que Nosotros Le ingresemos Un boleto A una rifa Y obviamente Los participantes Se estarán Realizando Un en vivo Y Ahora sí Directamente En la página Para que Ustedes Puedan Ver Quién es la persona Ganadora Y el regalo Que se les proporciona Perfecto Así es que Hay que estar bien A pendiente Recuerden Todas las personas Que llegaron Hasta el final Pueden participar Más bien Todas las personas Que ven el video Pueden participar Y Tienen que estar Inscritos O suscritos Más bien En TikTok En Facebook Y en YouTube Las tres Tienen que estar Suscritos Para que puedan Ser ganadores Así es que Hay que ponerse A correr Para suscribirse Para checar Todas las Lo que nos están pidiendo Y poder participar En la rifa Y bueno ¿Quién nos atendió? Mi nombre es Edgar Edgar Muchísimas gracias La verdad La tienda está muy bien Es muy grande Y el servicio También es excelente Las personas Se acercan con ustedes Les pueden dar Información de los productos Los precios Para que ustedes Con toda confianza Puedan venir Y hacer su compra Recuerden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones De ganarnos Sus comentarios Y recuerden Que ellos también Tienen TikTok Y Facebook Para que los vayan A seguir Y nos comentan Que en TikTok Suben constantemente Todos los productos Nuevos que llegan Suben el TikTok Para que ustedes Puedan ver Y ya nada más Puedan venir a la tienda Y hacer la compra Así es que Los invitamos Para que estén al pendiente Los dejo con este videito Y nos vemos En nuestro próximo video Bye